¡Suscríbete al canal! Me ha parecido muy interesante porque es totalmente configurable, pero de arriba a abajo absolutamente todo, es decir, desde la esfera, los números, la fuente, los datos a mostrar, como los kilómetros, la fecha, las agujas, el minutero, el segundero, más ancho, más estrecho de un color, de otro color, bueno, una pasada. Entonces me ha parecido súper interesante y creo que debe de estar en el canal, además al poder configurar la esfera es muy interesante también porque, como sabéis, hay varios colores de correas, el verde pistacho, el blanco, el marrón del cuero, el metálico, todo. Entonces, dependiendo de la correa que tengas, puedes poner una esfera y queda juego, como veréis en esta foto, que ahora mismo tenéis en pantalla, que queda súper chulo y creo que es muy, muy interesante, como digo. Entonces, vamos a verla, la vamos a configurar, ya veréis, tiene un montón de campos, pero es bastante sencillo una vez que le pillas un poco la dinámica y vamos a ver al final del vídeo varios ejemplos con varias configuraciones y yo creo que os va a gustar. Venga, luego me lo decís, vamos allá. Bueno chicos, pues ya estamos aquí con el reloj y el teléfono en un lado y bueno, lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro dispositivo desde aquí arriba, actividades y gestión de aplicaciones, pantallas para el reloj, ahora mismo, vale, tenemos tres instaladas, vamos a Clean Analog, desarrollada por Seedworks, vale, y nos vamos a sus ajustes. Ahora está el teléfono, el reloj, perdón, como podéis ver, con el fondo negro y todo lo demás en gris con unos datos que estamos mostrando y veréis como todo eso va a cambiar al final del vídeo. Lo primero que nos vamos a encontrar aquí, Set the background color, aquí vamos a cambiar el fondo, tenemos para elegir muchísimos, vale, el blanco, el gris, el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, rosa, etcétera, etcétera. Nosotros para el ejemplo lo vamos a dejar en negro y la siguiente opción que nos encontramos es marcando esta casilla de aquí, Font Status Color, que esto lo que nos va a hacer es que los números, vale, del 3, del 6, del 9 y del 12, pues cobren cierta importancia. ¿Cómo? Pues por ejemplo, vamos a guardar los cambios y lo explico. He marcado la casilla, le doy a guardar y ahora como podéis ver en el reloj, se nos ha puesto el 3 en azul. ¿Por qué? Porque tenemos sincronizado o emparejado vía Bluetooth tanto el reloj como el teléfono. Bueno, el 9 porque tenemos mensajes en espera, el 12 está en rojo porque tenemos menos del 15% de batería y el 6 debería estar en amarillo pero no lo está porque no tengo ninguna arma configurada en el reloj. Entonces, cuando uno no cumple el requisito, aquí, un poquito más abajo, podemos elegir el color que queremos que nos lo muestre. Pues ahora lo tenemos puesto en blanco, pero podríamos elegir, por ejemplo, vamos a poner, pues yo que sé, uno que no tengamos ahora mismo, pues el azul lo tenemos, pues el púrpura. Vamos a decirle que nos lo muestre en púrpura y vamos a desmarcar esta casilla para que todos los colores se nos muestren en púrpura. Eso es cuando no lo tenemos, pues ni, ya te digo, ni emparejado, ni con alarma, ni mensajes en espera, ni nada. ¿Vale? Ahora mismo tenemos todos los números en púrpura. Más cosas que podemos hacer. Podemos hacer que la aguja del segundo, que ahora como podéis ver está en color gris, ¿vale? Si nosotros la marcamos, esta casilla, lo que nos va a hacer es que nos va a marcar el estado de la batería. Va a ir cambiando de color en función de cuánto porcentaje tenemos en la batería. Mira, si tenemos del 100 al 50 se nos pondrá en azul, del 50 al 30 se nos pondrá en verde, del 30 al 15 en amarillo, y por debajo del 15, como es el caso, ahora podéis ver, se nos va a poner en rojo. Efectivamente, ya la tenemos en rojo. Si nosotros no queremos que sea la aguja de los segundos el que nos marque el estado de la batería, y que sea, por ejemplo, mira, vamos a volverlo a poner como estaba, esto lo quitamos, la dejamos en blanco, y aquí le elegimos el grosor, ¿eh? Importante. Thinest es el más estrecho, que es como yo asocio a la aguja del segundo, la más estrecha de las tres, pero si nos vamos más para abajo y nos vamos hasta Tickets, este sería el más grueso, pasando por todos estos estados, ¿eh? Yo, como os digo, la dejo en Thinest, ¿vale? Si no queremos que sea la aguja del segundo el que nos marque el estado de la batería, y queremos que sea la rayita de los cinco minutos que rodean la esfera, yo marcaría esta casilla de aquí, ¿vale? Que ahora mismo está en blanco, como podéis ver aquí, ¿vale? Yo ahora lo marco, se nos va a quitar, y no va a ser la de los segundos, sino va a ser esa rayita que se nos va a poner, ahora la tenemos en rojo, ¿vale? La de los cinco minutos. Eso irá cambiando en función del estado de la batería, ¿eh? También pasará por azul, por verde, hasta llegar al rojo si tenemos el 15% o menos de batería. Bien. Esto ahora lo vamos a desmarcar y vamos a dejarlo en blanco, aunque aquí podemos hacer que los cinco minutos nos los marque en otro color, ¿eh? Por ejemplo, lo vamos a poner, para que no esté en gris, pues lo vamos a poner, por ejemplo, en verde. Le vamos a poner un grosor medio, aquí podemos elegir su grosor, ¿eh? De thinest hasta ticker lo vamos a poner en medio, para que sea un poquito más gruesa que las rayitas que rodean la esfera del minuto que se eligen aquí. Por ejemplo, ahora están en blanco, pues la vamos a poner en naranja, por ejemplo. Y la pongo más finita, para que se diferencie de la de los cinco minutos, la pongo en thinest, ¿vale? Esa casilla yo ahora mismo la marco. Guardo los cambios y como podéis ver ahora va a cambiar también de color. ¿Vale? Se nos ha puesto en verde la de los cinco minutos y la otra en rojo. Seguimos mirando más ajustes. Vale, ya hemos llegado hasta aquí. Un select to turn off center arbor. ¿Esto qué quiere decir? Si os podéis fijar donde nacen las agujas hay un circulito. Ese circulito, digamos que es donde están todas agarradas, entre comillas, por así decirlo. Si nosotros lo quitamos, ese circulito desaparecerá. ¿Qué más? Aquí podemos elegir, como había dicho, los colores de las rayas del minuto de los cinco minutos, ¿eh? Si nosotros hemos desactivado la opción de que nos marque el estado de la batería, aquí lo elegiríamos que estuviese en blanco la aguja del minuto. ¿Vale? La vamos a poner en otro color. Vamos a ponerla en naranja, por ejemplo. Estrecha. No tanto como la del segundo que habíamos puesto en cine, sino vamos a poner en zinc. Y la aguja de la hora. También está en blanco. La vamos a cambiar y la vamos a poner... Pues no lo sé, por ejemplo... En rosa. Por ejemplo. Que sea medio. Un poquito más grande. ¿Vale? Un poquito más grande que la de los minutos. ¿Vale? Y vamos a guardar los cambios. Ahora veremos cómo esos cambios se nos van a afectar en las agujas del minuto y de la hora. ¿Veis? Ya ha cambiado también. ¿Vale? Y seguimos. Venga, estamos ya a punto de llegar a los datos que vamos a mostrar y todo. Que también es muy interesante. Seguimos bajando para abajo. Eso ya lo hemos visto. ¿Vale? Aquí. Los datos a mostrar. Dos cosas. Esto. If enable draws a box around the top fill. Y aquí en the button fills. ¿Vale? Esto lo que hay que decir. Si marcamos estas casillas, si ahora os fijáis. Los datos que estamos mostrando. Cómo es el porcentaje de la batería. La hora en digital. Y la fecha está dentro de un cajón, digamos. De un cuadrado, ¿no? De un rectángulo. Pues eso si lo desactivamos. Porque no nos guste o lo que sea. Aunque a mí me gusta más. Queda como más vestido. Podríamos decir. Pues quitando de ahí lo eliminaríamos. Cosas que podemos mostrar. Los datos de arriba. Ya le he puesto la fecha. Pero por ejemplo podemos mostrar. La fecha en varios formatos. Pero queremos mostrar. Pues oye. Los kilómetros que hemos hecho arriba en toda esta semana. Pues marcaría ahí. Si bajamos para abajo. A la izquierda tenemos la batería. Pues si no queremos que me muestre la batería. Pues aquí elegiríamos. Otro porcentaje. Otro dato. ¿Vale? Por ejemplo. Pues los pasos de hoy. Que no van a ser nada. Porque todavía no he hecho nada. ¿Vale? Pues lo marcaríamos ahí. Perdón. Aquí. Que no se vea. Me había ido la mano. Aquí. Si marcamos esta casilla. Lo que nos va a decir. Es que en cuanto nos llegue una notificación. Va a cambiar. Este dato de los pasos de hoy. Y nos va a mostrar que tenemos una notificación. ¿Vale? Nos va a cambiar el dato. Cuando la leamos. Volverá al estado de marcarnos los pasos. ¿Vale? Si seguimos. ¿Qué más podemos mostrar? A ver. El reloj en digital. Los pasos. Esto es todo lo de abajo. ¿Vale? Pues. Si no queremos que nos muestre el reloj. Y que nos muestre. Pues. Yo que sé. Vamos a ver. Las calorías del día. Que hoy estará muy mal. Pero. Los mostraría aquí. Abajo. Ahora guardamos todos estos cambios. Y ya veréis como. Nos van a cambiar los datos. ¿Vale? Ya tenemos las calorías de hoy. Los kilómetros de la semana. Y los pasos del día de hoy. Ahora vamos a ver como se verían estos mismos datos poniéndole el cajón. También los podemos cambiar de color. Ahora mismo los vamos a cambiar. Nos vamos aquí. Abajo del todo. Y vamos a ponerle. Para que nos muestre. ¿Vale? Eso. Los datos. Los colores. El de arriba. Aquí. El blanco. Si no queremos que sea en blanco. Lo vamos a poner. Que nos lo muestre. En amarillo. Y el de abajo también. Para que vayan al juego. Venga. Que nos lo muestre. En amarillo. ¿Vale? Y ahora esos datos. Nos los van a mostrar. En amarillo. Guardamos. Los cambios. Y ahora como podréis ver. ¿Vale? Ha cambiado. A amarillo. Bien. Ahora vamos a cambiar. La aguja del segundo. La vamos a poner en negro. Y la vamos a cambiar. La esfera. A blanco. Así veremos como con todos estos cambios. Se nos va a ver. Más bonito. Mira. La del segundo se cambia aquí. La ponemos en negro. Y la esfera. En vez de negra. La vamos a poner en blanco. Guardamos los cambios. Y así pues es. Con un simple cambio de esto. Cambia. Parece que tengamos otra pantalla de datos. ¿Vale? Cambia bastante con un par de ajustes. Bueno. Ahora chavales. Os voy a dejar con tres ejemplos que he hecho. Tres combinaciones. A ver que os parecen. Y nada. Espera. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os sea de ayuda. Y ya sabéis. Si no estáis suscritos. Os suscribís. Le dais a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo viajeros. Que vaya muy bien. Adiós. 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 Adiós.